Se aproxima un tiempo crítico, donde nuestra especie solo será una pequeña parte de la historia Espero que este mensaje quede en tu memoria El mundo se evapora por causa de una guerra, el hombre ya no piensa en un futuro, este presente no se aterra La vida se aferra en busca del porvenir, la paz no se verá venir Estamos en tiempo de decidir entre vivir o morir, matamos para conseguir lo que queremos sin importar a quien herir El dinero compra almas, no todos los soldados se empuñan armas La revolución no se trata de dejar cientos de muertos en una manifestación Los problemas aumentan por la contaminación que ha dejado la violencia en mi nación No se habla de derechos humanos en medio de la conspiración de que sirve la precaución o vemos la realidad más allá de la noción El humano quiere ser un reptil y el reptil anhela ser un humano El que ayude en hermano tarde o temprano le calcinará la mano Seguimos cegados por la sangre que envenena nuestro espíritu La avaricia y la condena que pagamos en plenitud Sociedad no escribe, demasiada población la cual no sirve Tiene que haber reducción, es lo que ellos necesitan para no entrar en una crisis mundial Descuida, esto solo es un aviso temporal He vivido muy poco, no es necesario saber que la humanidad provoca una enfermedad letal al procrear el virus mortal Es vital cuidar nuestro entorno, con ley y orden para la supervivencia de esta odisea Se crea un planeta tecnológico convirtiéndonos en esclavos es el diagnóstico Tiempo crítico, donde vale mala existencia de un político que la desciende de pensadores Es una decepción para las nuevas generaciones Empezando por los educadores que carecen de razones de comprender las situaciones Que ya no se obedece cuando no hay suficientes justificaciones Lo de la tumbas No se obedece cuando no hay suficientes justificaciones No se obedece cuando no hay suficientes distintas Gracias por ver el video